Pumas contra Santos. Guillermo Almada se queja del arbitraje por dudoso penal. Los guerreros del Santo Lagunas cayeron ante la mínima diferencia con su visita a la ciudad universitaria de ante los Pumas de la UNAM, gracias a un gol de Juan Ignacio de Inieno, el cual cayó desde los 11 pasos después de que Santos Lagunas se le marcara un dudoso penal, por una mano dentro del área, razón por la que Guillermo Almada alzó su reclamo en rueda de prensa posterior al juego correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX. Almada aseguró que la derrota les dejó un sabor amargo, pues ellos llegaron con la intención de llevarse los 3 puntos de la Ciudad de México, algo que habían conseguido reflejar en el trámite del partido, no así en el marcador, pues fallaron a la hora de concentrar sus acciones. Hicimos una buena actuación por momentos, pese a lo cortado del partido y no nos concretamos la situación, ahí está el pecado. En una jugada dudosa nos marcaron un penal y bueno, algunas nos tocará a favor en algún momento, comentó Almada. El timonel de Santos Laguna comentó que además de sus propias fallas, los guerreros se encontraron con una gran actitud del portero Talavera, reintentando que las fallas arbitrales los han vuelto a perjudicar. Los principales responsables somos nosotros mismos, erramos las situaciones, nos topó Talavera. Eso que pasó en el penalti sabíamos que iba a pasar, cualquier jugada dudosa se iba a marcar en nuestra contra. Se lo advertimos a los jugadores y bueno, nos dejamos un partido en el que hicimos méritos para ganarlo, comentó el técnico. Almada aseguró que este partido les debe servir de experiencia para en el futuro. Tratar de ser más contundentes, pues mientras los juegos estén en el aire, cualquier situación los puede afectar. Tratar de ser contundentes, y ese es el aprendizaje que tenemos que llevarnos. Después cualquier error o jugada polémica, como el gol de ellos que hace que paguemos carísimo con un triunfo que no nos merecemos, cerró diciendo. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.